Buenos días, esta es su severa perspectiva meteorológica para el sábado 7 de marzo de 2020. Soy extremio eaterza y meteoróloga, Gabriela Sánchez. Aquí están sus severos titulares del clima en menos de un minuto. Primero, nieve para las montañas de Sierra Nevada y en las alturas más altas de las roquies. En segundo lugar, las temperaturas serán de 10 a 25 grados por encima del promedio en las llanuras altas del norte y centro. Y finalmente, advertencias de la bandera roja sobre partes de las llanuras centrales. Un frente frío continuará su caminata por el oeste de los Estados Unidos este fin de semana con un área de baja presión que se espera que se desarrolle a lo largo del frente mientras se desplaza al este de las roquies la noche del domingo. No se espera un clima generalizado significativo, principalmente con algunas bajas lluvias y nieve de montaña con el frente. Desde el sur de Nuevo México hasta el este del Bajo es posible lluvias moderadas a intensas localmente. Y ahora aquí están sus severas y detalladas perspectivas climáticas de hoy. La energía de alto nivel sobre la costa oeste se moverá tierra adentro y se debilitará. El frente asociado será lo suficientemente fuerte como para moverse de California barra Gran Cuenca a través del suroeste de la US a las altas llanuras del sur para el lunes. La energía ayudará a producir lluvia costera y mayores elevaciones de nieve sobre partes del noroeste del Pacífico en partes del norte de California que se expandirán a partes de las montañas de Sierra Nevada y a partes de las rocas del norte hacia fines de la noche del sábado. La nieve y la lluvia se desvanecen el domingo por la mañana. El domingo por la noche se desarrolla una lluvia ligera sobre partes de las roquies del sur expandiéndose a las llanuras del sur. El domingo por la noche, la humedad sobre el Golfo Occidental de México correrá hacia el norte hacia los grandes lagos, donde la humedad aumentará lentamente sobre las llanuras y el Valle de Mississippi para el lunes. La lluvia ligera se desarrollará en partes de las llanuras centrales durante la noche del domingo y en el Valle del Mississippi Medio y sobre las llanuras del centro y sur para el lunes. Mientras tanto, la alta presión sobre los grandes lagos hacia el Valle del Bajo Mississippi se desplazará hacia el este de la costa sureste para el domingo por la noche hasta el lunes. El acercamiento al nivel superior ayudará a permitir que las temperaturas sobre las altas llanuras del norte barra central se vuelvan de 10 a 25 grados por encima del promedio del sábado al domingo. La masa aérea seca y los fuertes vientos de superficie de 15-30 mph con 20-30% RH soportarán preocupaciones elevadas sobre el clima de incendios. Por lo tanto, se emite un aviso de bandera roja para partes de las llanuras centrales. Esta es Gabriela Sánchez informando sobre el clima extremo. Nuestra información meteorológica se deriva del Servicio Nacional del Clima, Centro de Predicción del Clima, ubicado en Coyeje Park, Maryland. Nuestra perspectiva utiliza y la tecnología desarrollada por Extreme Weather y nuestra transmisión de audio está digitalmente dominada por Harveys Media Group. Disfrute de un fin de semana fantástico, manténgase caliente, cese y conozcámoslo. Esta transmisión es posible en parte por Extreme Weather. Los fondos para esta transmisión son proporcionados en parte por las donaciones de nuestros espectadores. Nos gustaría agradecer a nuestros espectadores por su continuo apoyo a este programa de Extreme Weather. Gracias por ver y por favor, revisa a menudo para más actualizaciones del clima que puedan impactar en ti y tu área.